Hola amigos, un saludo desde Anacanena, estamos en la isla de Pascua, es un túnel de lava donde se protegían en casos de guerra. Hemos entrado por ahí al fondo, que no se ve casi nada, pero podéis apreciar aquí que hay un par de ventanitas con salidas al mar. Vamos a acercarnos, lo estamos descubriendo juntos y a ver la caída. No sé si hay un precipicio o qué, pero bueno, las vistas van a ser impresionantes. ¡Guau! Pues sí, como suponía, hay una caída bastante importante, una pasada las vistas. Origen volcánico, no tenemos cerca ningún Moai, pero seguro que cae algún vídeo donde os enseño algunos. Un saludo desde Rapa Nui.